Bueno, estamos con Kaufer, preguntarte, bueno, el auto como quedó, de golosito, pero ¿cómo está él? Ah, la verdad que sí, recién me acaban de confirmar que está bien, que está viniendo, así que bueno, después lo podrán ver, no sé lo más, pero bueno, sepan con un golpe fuerte que era, y lo fundamental, así que, y el salido de eso, así que... Sí, y lo principal, la salud, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, suerte.